Hola que tal amigos, nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Vanesita, la niña de la cumbia Hey, hey, hey Y te queremos presentar nuestro tema, La Negrita Muy buenas tardes a los caballeros Nosotros somos Chicago 5 Para todos ustedes, esta bonita tarde Rico Rico Vamos a bailar Como quieres que te olvide, Negrita Si has sido mía, Negrita Como quieres que te olvide, Negrita Si has sido mía, Negrita Si amor me curaste, Negrita toda la vida Si amor me curaste, Negrita toda la vida Fiel primero en tu vida, Negrita Yo Fiel primero, Negrita Fiel primero en tu vida, Negrita Yo Fiel primero, Negrita Toda tu no sencilla, Negrita se fue conmigo Toda tu no sencilla, Negrita se fue conmigo Nunca me olvides So, specifics Negra Samba Por qué te quiero Negra Samba Nunca te olvides Negra Samba Que fuiste mía Negra Samba La pieza es testigo, Negrita de mis amores La pieza es testigo, Negrita de mis amores Y desde la Universidad de la Cumbia Chicago 5 Y para toda la gente bonita ¿Dónde están esas manitas arriba? ¡Eh! 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 ¡Chicago 5! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Si amor me curaste, me grita toda la verdad Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita Con tu inocencia, me grita, se fue conmigo Con tu inocencia, me grita, se fue conmigo Nunca te olvides, negra samba, porque te quiero, negra samba, nunca te olvides, negra samba, que fuiste mía, negra samba, la fiesta es la espigón y grita de mis amores, la fiesta es la espigón y grita de mis amores. La fiesta es la espigón y grita de mis amores, la fiesta es la espigón y grita de mis amores. ¡Chicamu Foy! ¡Chicamu Foy! ¡Chicamu Foy! CC por Antarctica Films Argentina ¡Chicamu Foy! 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 ¡Chicamu Foy!